En esta ocasión tenemos 100 personas trabajando en limpieza y mantenimiento de playas, con todos los medios materiales que se necesitan, como son coches y furgonetas y tractores y máquinas de recoger. Todos los desperdicios que puede haber en las playas. Trabajan en la limpieza de todas las playas del municipio todos los días en horarios diferentes, dependiendo de la actividad que se desarrolla en cada playa. Hay playas que por tener chiringuitos es necesario limpiarlas por la noche o de madrugada y hay otras playas cuya actividad es más a lo largo del mediodía y por lo tanto los servicios de limpieza se van adaptando a esas necesidades, lo que permite no interrumpir la actividad de los turistas y de los bañistas. Por eso en todas las playas, todos los días se limpian las playas. Como digo, esto se divide en playas de la manga, playas del Mar Menor y playas de la zona sur del municipio. De esa manera se va distribuyendo el personal y el material. Luego se han programado actividades deportivas y actividades de todo tipo en las playas, 20 actividades distintas y de todo tipo que se irán desarrollando a lo largo de toda esta temporada y en ese sentido queda cubierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!